Muy buenas tardes, iniciamos programa con esta canción que fue con Rubén Arias de Anita Ward, toca mi campana. Tócala, 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 tócala. ¿Cómo estás Fernandito? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están mis soldados del humor? Ya están listos y prestos para darles la información a todo el Perú, a través de todas esas gargantas prodigiosas que seguramente las han cuidado durante el fin de semana. ¿Cómo estás soldado Miguel Moreno? Miguel Moreno, críos compatriotas. Bueno, estoy bien, gracias. Críos compatriotas, los saluda Mario Vargas Chosa, el que pudo ser presidente. Nunca me preguntaron nada del 5 de abril, de ese golpe que dio el Fujimori en 1992. Se perdieron un gran presidente. Ya olvídate de eso, ya lo que pasó, pasó. No tiene por qué estar sacando ese resentimiento que tú que has avalado a Toledo, a Ollanta, a PPK. Mira, el único mejor presidente, sí o yo. Han fallado todos mis recomendados, y eso es verdad, pero lo que pasa es que es verdad, Alberto, sigo llorando por la herida. Lo único que te ha salido éxito son tus libros, nada más. Así es, sobre todo la que le dediqué a Beto Tortís, La Fiesta del Chivo. Bueno, yo leí El Sueño de la Celda, digo El Sueño del Celta. Oh, no te pases, no te pases. Aquí rellenando mientras el hielo no se recupera. Son las 6 con 15 minutos, somos los exitosos del humor. ¿Cómo están? ¿Cómo le han pasado? ¿Qué tal fin de semana ustedes, amigos? Nosotros ya dispuestos a que esta semana, que es una semana donde va a haber encuentros y cumbres muy importantes, y a usted tiene que ir sabiendo la gente que está en Lima, por San Isidro, San Borja, hay unos desvíos de que va a tener que bajarse y caminar hasta su casa y dejar su auto como a 10 cuadras de la casa. O véndalo de una vez, ¿no? O véndalo de una vez, con todo su metropolitano, su corredor azul, gorreca, roajeno, qué sé yo. Van a venir 13 mandatarios. 13 mandatarios, un número cabalístico, no sé si para la buena o para la mala suerte. Puede ser los 13 del apocalipsis. Y Maduro, obviamente, estoy diciendo que es aburrido. Solamente esas cumbres son para pasear, para hacer compras en todos los supermercados. Por eso, de repente, yo, pues, ni voy, ni voy, cariño. Y yo, por ejemplo, Diogenes Salva, estoy vendiendo los polos que dicen cumbre. Oye, Diogenes. Cumbre, está vendiendo por ti acá. Ahí está, mira, mi compadre Martín Valdí, acabo de verlo en pantalla, hermano. Claro, Martín Valdí, ves el tuno, el tuno. El tuno, pa' flaco. Pero si me permite mandar un saludo a la gente de Los Oleos, que el viernes celebró su aniversario para el alcalde. Se ve que no ha celebrado, Miguelito. Yo subía al escenario 38.000 personas, todas gratis, hermano. ¿Y la chela gratis? No, en la cerveza sí te contaban. Ahí es donde comenzaba este proceso gripal. Ahí le tapaba cerveza con la boca, ya, hermano. Saludo para la gente de Los Oleos, que siempre nos escucha. Donde está el colegio Kinder King, Avenida Beta 2108, Urbanización Trebo, Los Oleos. Ahí tengo que matricular a mi pequeño. Por favor, media beca para ti, por favor. Media beca, ya adelantado. Y para mí media vaca, porque yo tengo que... Te va a salir nomás caro el pasaje de llevarlo de San Borja hasta Los Oleos. No seas malo, no seas malo. Bueno... Con 16 minutos, dale. Hoy día tenemos la pregunta de este tema que han pasado en todos los noticieros, los programas dominicales. ¿Con cuál de los videos te quedas? ¿Con los Mamani videos o con los Vladivideos? Porque yo creo que los de los Vladivideos fueron superiores. Superiores, porque eran tremendos ladrillos quincones que se mostraban realmente. A tú, Tilly Mundi, se repartía y de una manera más trabajada, creo, ¿verdad? Pero hay que evaluar el orden del video, la calidad del video, los Vladivideos, hermano. La ubicación de la cámara, hermano. O sea... Claro, por eso te digo. Eso lo producía Steven Spielberg, me imagino. Había una producción ahí. Claro. Es como la producción de acá, mira, como la gente parada en sus cámaras. A todo cuadrado. Esto es una perfección, es exitosa. Mientras el asistente pasa a lavar la taza. Es el asistente, hermano. Oye, está re buena el asistente, hermano. Si se fuera el asistente. Está re buena. Por favor. Válgame Dios. No, realmente, yo creo que estuvo, yo creo, lo contrató Vladivideos a Steven Spielberg ahí, porque esos videos estuvieron mucho mejor editados, mucho mejor grabados que los Mamani videos. A mi criterio. Bueno, pero de lo bueno, de lo malo, algo bueno. De lo negativo, se saca algo positivo, porque llegamos a descubrir quiénes estaban comprando, vendiendo. Así es. Con ganas, quién pierde. Pero permíteme decir algo, hermano, el Congreso está tan descalificado, venido a menos, hermano. Yesenia Ponce no tenía profesores, los profesores de Yesenia Ponce no existen. Profesores fantasma. Increíble, pero cierto. Aló, bueno, sí es. Tú te llamas Yesenia Ponce. Yo soy Yesenia, ¿qué le pasa, señor? No eres de verdad. No, 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 señor. Señor, quiero reclamar más bien, porque he sido sorprendida y he sido estafada, porque esos profesores que me enseñaban ahora dicen que no eran docentes. Claro. Qué bárbaro, o sea, yo por la pura situación. Ahí él ha salido en todas las situaciones que no han sido docentes y usted no es docente ni decente, porque ha mentido realmente, porque no importa realmente si ha estudiado o no ha estudiado. Ellos son los que han mentido porque a mí me enseñaron y ahora resulta que no me han enseñado. Usted misma sabe que Yesenia... Por eso es que no sé nada, pues. Yesenia Ponce, ¿sabe qué? Usted misma es un holograma. Ni usted existe. No existe. ¿Qué cosa es eso? Crucigrama, yo no lleno de crucigrama, señor. No, 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 perdón. Perdón. No, holograma, ha dicho. Perdón, perdón. Perdón, 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 perdón. Hoy es el señor de los milagros, a cada rato pide perdón. Perdón, perdón. Lo único que sabe es dar para dar la hora. Este caso, hermano, debe volver a comisión de ética, hermano, porque la verdad, hermano, la hora exacta, hermano, 6 y 19. 6 y 19, para que vea que estamos en vivo. A mí me han estafado, porque a mí, qué pena que yo, mis compañeros todos de clase han muerto, han fallecido, y no hay ninguno, yo he querido formar mi grupo de WhatsApp, solamente estoy yo. ¿Qué se siente? Usted debería hablar, Yesenia, si no Soledad, porque la verdad es que nadie la acompaña. Bueno, soy sola, pero al menos tengo amigos dentro de la bancada que no me han brindado, sino me han brindado sus... Te voy a pedir, Yesenia, que nos alcances, o que le facilites al productor Jaime Ayerbe, la camisa donde se raya toda la promoción al recuerdo. Claro, porque es verdad, todas las personas del mundo seres humanos civilizados, cuando termina su secundaria, se le firma, obviamente, los compañeros... Eso será en su época, señores, nosotros... No, no, ¿qué miedo? ¿Me está diciendo viejo? Por supuesto, señor. No, pues, ¿tú qué chivoles? No, pero yo no... ¿Tú crees qué, Maluma? Nosotros hacíamos una misa. ¿Algún portalapicero que has hecho en, no sé, formación laboral? ¿Qué se computa Grupi de Maluma, qué se cree? Nosotros hacíamos misa, no hacíamos que nos regábamos la camisa, ni viaje de excursión tenía porque no teníamos plata. Ay, no, ahora se pone ya, te pones a llorar para que des pena. A ver, ¿qué prueba contundente tiene de que has estudiado, Yesenia? A ver, ¿alguna prueba? Ayer ha salido clara y nítidamente que todos los profesores al cual usted anunció que le habían enseñado y eran docentes, no eran docentes, otra le dijo que sí. Yo no le estudié historia, me gusta la historia, pero yo creo que usted más bien ya pasó la historia. Bueno, nuestro, nuestro promoción, nuestro padrino de promoción fue... ¡Dame un nombre, no va a querer! ¡Pues déjala hablar! ¡Por Dios, no hablan nada! Nuestro padrino de promoción... ¡Perdón, perdón, perdón! ...fue el exministro Torre Lara. Torre Lara, Lara, yo decía Manco, pues... Ah, bien vivo, usted agarra los muertos para que no puedan declarar, o sea, este es Ben Davis. Pero, perdón, para poder corroborar lo que dice, vamos a hablar con Hayimi. No, 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 hay que comunicar con los muertos. Hablamos con Hayimi para que haga la exhumación de los cadáveres de alguna forma para traerlos, que llamen por teléfono a la radio las compañeras. El certificado está acá, es lo que más importa, es quinto y sexto de secundaria. Eso se puede haber hecho en Asangaro, señora, por favor. Con nota 15, con nota 15. 15, se ha quinceado más bien, no, se ha quinceado. No, con nota 15, señora, aquí yo por ejemplo he sido elegida congresista y tengo que... Tienen que respetar el derecho de todos los ciudadanos de haber votado y me haber elegido hasta el 20... hasta el 2021. Que algún nombre, alguna compañera usted que tenía de repente... Sara Helen. Sara Helen, la señora... la señora Ecao. No, esa era la directora, pues. Y la momia Ampato. Entonces... No, esa fue antes que yo. Perdón, perdón. A ver, el nombre de una profesora o profesor que le haya impartido educación a usted. Claro, juega. Que la de otra, estás duro en el popó. A ver, un profesor, uno nomás. Dame un nombre. Un profesor. Un profesor. Claro, el señor... Vengo echea, vengo echea. No, el señor Towsen. Towsen, creo que así... Towsen. Andrés Towsen Escurre. Andrés Towsen Escurre. Ah, que se ve ya. Sí, profesor, también fue nuestra... Nuestra promoción. Habría que hablar con Anel. Entonces, ah, porque mira, si eso no es cierto y nos está mintiendo, yo sí le meto su patada. Le meto su patada en el Anel. ¿Tienes alguna insignia? Sí. Insigna tenemos. A ver, la insignia. ¿Qué insignia? A ver, maestra. El lema del colegio. Te saca cualquier porquería. Saca tu gomita. Tenemos, teníamos un ele... Un ele... Saca tu gomita. ¿Enema decía? ¿Enema? El lema, no. El lema. El himno del colegio. Así como, por ejemplo, de... Arturo habla si fue guadalupano. ¿Cuál es el himno del colegio Guadalupe? Guadalupe es el colegio de entusiasta juventud. Como los guadalupanos, el orgullo del Perú. Ay, cómo se sabe uno su himno, ¿no? Si no, no se puede olvidar. Mamá ni no sabe ni en qué colegio ha terminado en primaria. Perdón, el himno de lavarte en Chiclayo. En Chiclayo, lavarte. Vamos. ¿Quién está silbando, hermano? Está silbando el productor. Ahí está silbando Guadalupe, lo máximo. Ahí está, Tito Albite. Yo soy promoción 83, Tito Albite, promoción 52. Hasta Jaime Ayerbe, Leóncio Prado, claro que sí. Yo soy promoción 00. Eso padrino, lo agarramos la guataborda. Nosotros fuimos la primera promoción del colegio. Un colegio que no se había todavía inaugurado. No había himno. No había himno. No había himno. Recién se estaba haciendo una... O la hipnotizaron. No, nada de hipnotizaron. No venga a cambiar las palabras, señor. Ahí está, miren estos profesores que resultó... No siendo a mis profesores, qué vergüenza. A ver. Ayer, a ver. A ver, acá... Es una enfermera técnica. Perdón, 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 perdón. Perdón, escucha. Ay, perdón. Uno de ellos, de los profesores que ha citado a la señora Edicenia Ponce... A ver. ...se llama Manuel Ojeda Campos. Manuel Ojeda, que mire... Pero, perdón, es un vendedor de productos para mascotas. Ay, de razón que soy una... De razón que no me enseñó nada este animal. De verdad, bueno, de verdad. Hay cosas que me enseñan. Lo único que sé hacer... Otra citada por la señora Edicenia. Bueno, yo creo que eso tiene razón la señora Edicenia. Lo único que sé aprender fue el guau. Otra profesora citada por la señora Ponce o Monse, Estera Ayala Campos. Estera Ayala Campos. Y es técnica en enfermería. Ah, eso sí. Sí, bueno, ahí ella me enseñaba... Ella, que me acuerdo, me decía anatomía. Anatomía le enseñaba. Ya, ya. ¿Y usted sabe colocar inyecciones o no? No, no sé, porque... Enfermería. No estaba dentro de los cursos. Anatomía es otra cosa. Bueno, bueno, ya está bien. Estudiar lo que es las telas que uno usa. Bueno, no siga con su suero. Este, Miguel Campos. Había uno... Ahora él le figura en la Renier como... Fíjese, pues, ¿dónde, dónde? Yo iba a saber que iba a llegar tan alto. Porque él me enseñaba a mí matemáticas. Matemáticas, caramba. Dos y dos. Empate. Ah, es una bestia. Por eso nosotros estamos pidiendo ser al Congreso. Pues es la verdad. Eso es lo que ha dicho el Congreso. Cabece, tronco, carnicero, habló. Pues es escandaloso. El Congresista Johnny Legano ha dicho... Ha dicho que se vayan todos, ha dicho. Pero que se vayan todos. Y hagan elecciones. Lúcar, por favor, esto se está viendo en todo el mundo. Que se tienen que ir todos. Somos la vergüenza del planeta. Somos la vergüenza de los Congresos Mundiales. Si se subiera... No puede ser que cierren el Congreso. Inclusive con usted adentro. No, yo salgo, pues. No estoy afuera. Que cierren con candado, que los clausuren. Porque la verdad, qué vergüenza. La verdad, construya otro Congreso y se desplome con congresistas y todo. De una vez muere, mancan todo. Hay una estrategia que van a hacer fuera del Congreso. Van a arrojar queso. ¿Queso? En la Plaza Bolívar van a arrojar queso. Ya, ya. En plena sesión extraordinaria del Congreso. Nicolás. Y una vez que arrojan el queso, las ratas salen y ahí los atrapan. Salen y ahí pum. Ahí, Nicolás, si me permites. La Mototaxi y Keiko Fujimori tomaron la decisión de blindar a la señora Monce. Entonces, el Congreso es una desgracia. Que lo cierren. ¿A qué se va a dedicarse toda la vida del Congreso? Yo tengo mis ahorros. Tengo mis ahorros. Ahora lo he escuchado en el programa de Filibate. No me digan que vengan a venir. Va a pedir trabajo por acá. Puede tener un programa yo al mediodía. De repente en la noche. Puede tener un programa de Filibate. No, no. A mí tengo un programa de rehabilitación por la justa. Bueno, señor Johnny Legano. ¿La Comisión de Ética debería tener una comisión que investigue a esa Comisión de Ética? Por supuesto, el fuerza popular ha empeorado la imagen del Congreso. La verdad, nosotros tenemos... ¡Apidolito! Son escandalosos los casos. Como el de Yesenia Ponce, Edwin Vergara, las acusaciones contra Kenji. Que dice que hay congresistas que recibieron dinero de Odebrecht. En la siguiente parte. Siendo gobernados por el delito. Cierren el Congreso. Si hubiese un álbum en estos momentos para comprar y llenar un álbum con la figurita de todos los congresistas. Y las figuritas más buscadas serían las honestas. Los congresistas más honestos. ¿Cuántas figuritas de esas serían las más buscadas? Una vez apaguemos la luz y que cierren la luz. De repente por Vitocho es uno de ellos. O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Qué pena que antes de los flores a grabar, por ejemplo, no sea congresista realmente. También es otro probo idóneo, con una capacidad vasta. Pero realmente congresistas los de antes. Ahorita no queda ni uno. Tú cierras. Estamos en noventa y tres por ciento de desaprobación, si es que no sigue creciendo, ¿no? Noventa y tres por ciento de desaprobación. ¡Hala, mierda! Nunca habido... Antes que en noventa... Yo pensé que hasta el año pasado que era ochenta y cinco por ciento de desaprobación. Yo pensé que es el punto más... Estamos hasta el win. Más crítico. Estamos hasta el win. Estamos hasta el win. No, estamos hasta el win. Esto parece la selección de Maturana. O la de Chemo del Solar. Estamos más caídos que Teta Abuela. No, no, no. De verdad, estamos más caídos que... Estamos más caídos que Moral de... Ya no iba a decir una cosa. No, de verdad, de verdad. Son las seis por ciento de la luz. Siete minutos. Había otro profesor. Gracias por el... ¿Qué? Ah, perdón, perdón. ¿Qué cosa? Otro profesor que había... Jorge Rufino. Ahí no existe. ¿Ese señal ni Carlos viene? No existe. No existe. Qué vergüenza, por Dios. No existe. ¿Qué ha pasado? Ha muerto, Carlos. Pero yo sí tengo todos mis conocimientos, a menos que eso no se me han olvidado, señor. Yo tengo... Conozco de literatura, conozco de matemáticas, conozco de... De matemáticas, ¿conoce usted? De ciencias, artes, señor. A ver, ¿cómo hace para repartir ocho naranjas entre cinco personas? Ocho naranjas entre cinco personas... Ahí te quiero ver, ahí te quiero ver. Depende, depende. A ver, ocho naranjas entre cinco personas, ¿cómo hace usted para repartir? Depende, pues, señor. ¿Cómo defiende? Depende de la licuadora para hacer el jugo. Cierren el congreso, cierren el congreso. Cierren el congreso. Apaguemos la luz. Hay gente como la señora Yesenia Mons se ha empeorado la calidad del congreso. Cierren el congreso. Así es, cierren el congreso de una vez. Me quería Yesenia... Y ahora apareció el esposo de una congresista que le estaba cobrando a los... A los asesores. Y el sueldo les... Y el congreso, el esposo de esta congreso, es que yo he invertido para que... No puede ser, qué vergüenza, qué vergüenza. Es una inversión, no es una vocación. No, ¿sabes cuánto es la desaprobación? Nosotros sí somos los que tenemos vocación acá, venimos de reír gratis. Nicolás, ¿sabes cuánto es la desaprobación? Eso sí me hizo reír. Anda, ese sí. La desaprobación es... Por favor, borra esa parte. Edítala, si no la van a... Si me permiten hablar, porque soy en una entrevista. Editando audio, por favor. 99.9% de desaprobación y ese es uno, solamente soy yo. Por favor, no te... Ah, tampoco te bote. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa, pero antes... ¿Te imaginas tener los mejores diseños bravazos de tus personajes y superhéroes favoritos que te acompañen a todos lados? Atención, chicos, niños. Dale un cuaderno a Yesenia Ponce para acá. Mojana, La Mujer Maravilla, Peppa Pig, Batman, Dakar, Dizzy Comey y muchos, pero muchos más. Son los exclusivos diseños que te traen Cuadernos Universal. Hojas gruesas con la cantidad exacta y a un precio insuperable. Cuadernos Universal porque lo bueno no tiene por qué. Cercaro, pausa y regresan los exitosos del humor. Cierren el congreso, cierren el programa también. Ándate a la... ¡Fuera! Seguimos en los exitosos del humor, señoras y señores. Hola, hola. Mi querido Caldo, ¿cómo está Caldo? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo le va? Buen fin de semana. Bueno, ¿qué tal su fin de semana primero? Maravilloso. Maravilloso, espectacular. Sí, porque yo la veo. De la familia. Domingo, domingo se logra la misa de la Divina Misericordia. De la Divina Misericordia. De Faustina. Ay, ay, ay. Claro. Y a ella se le apareció, pues, la imagen del señor. Hace muchos años. Así es. Bueno, y bueno, bueno. En mi parte, claro, con la familia, obviamente. Con la mamá. 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 Beso grande. Erika, mi hijito Josué. Cuando Toledo asumió el gobierno, dijimos, la corrupción que está inquistada en las altas de esfera política se va a ir a la sociedad. Toledo ingresó. Compraron patrulleros. Llegó Ollanta. Ollanta dijeron, ese señor militar, vamos a acabar con la delincuencia, la violencia. No pasó nada. Él tenía que cuidarse de su esposa. Y ahora, señoras y señores, somos el segundo país en delincuencia, violencia. Sí, señoras y señores. Esto no es broma. En Chorrillo, por ejemplo, asaltaron la vez pasada una pollería. Los choros se llevaron el pollo a la brasa, se llevaron y volvieron y le metieron un balazo al mozo porque no echó mayonesa. Sí, mi churro. No, de verdad. Es mi churro. Es cosa increíble. La gente está loca. No, bueno. Ahora, en algunas pollerías pides el pollo, pero que te lo vendan con el fierro con el que hacen la la web para defenderte. Ya te roban en cualquier lugar. Los choros no respetan ubicación. Eso en ciertos distritos el churrasco te lo sirven. Con dos cuchillos, uno para cortar la carne y el otro para defenderte mientras vas comiendo. Aquí en las 50 te quitan los espejos en la cuadra 4 y en las 5 te venden los espejos. Y ya no les interesa que haya cámaras, ¿ah? Por supuesto. No, se maquilla. Se maquilla. Acá por eso, acá nuestro camarero. Hay un rotero, hay un rotero. Nuestro camarero nos están chapando, abrazando su cámara. Se maquillan para salir bien, ¿no? Antes que se la pelen. El Perú es el... Les habla César Chaterman. El Perú es el segundo país con las cifras más altas de inseguridad. Solo Venezuela le gana. Pero como han venido amigos venezolanos, ya somos el primero. Hemos juntado fuerzas. Bueno, y Venezuela no gana desde el que maneja el país. Ya sé, que el maneja el país, que es Maduro, que está más podrido que Maduro. Qué bárbaro. ¿Cuáles son las estadísticas, por favor? Te asaltan, perdón, quiero agregar sobre ese tema. Te asaltan con cuchillo, con arma. La vez pasada me asaltaron una carnicería, pero no con cuchillo, sino le prestaron al carnicerio un cuchillo grande y con eso me asaltaron. No te digas. De verdad, que ahora hay un desfachate para asaltar. Y por eso que dice la frase, se mandan de hacha, se mandan de hacha. Por ejemplo, en este momento lo están cogoteando al productor. Mire, Rubén Arias. No, es su marido. Ah, no, le está pidiendo para el diario, para la leche, para el bebé. Bueno. Bueno, así es, increíble, pero es cierto. Bueno, acá dice, barómetro, de las Américas también dice, el porcentaje se incrementa debido a que en el Perú se registran más delitos. Esa canción, Pedro Navaja. Como el hurto de celulares. Por supuesto. O carteras. A pesar de que. Sin agresiones de la rancha. A pesar de que usted dio su número, ya hicieron todo un registro, igualito te roban. No, ya roban por deporte. Te dicen, oiga señora, me han robado mi celular. Y el número, con número y todo, me lo han robado. Una bestia la señora también. Y la gente quiere que se larguen todos, por ejemplo, al productor ahorita lo está asaltando una duda, si es hombre. ¿No? Así es. Eso. Lo está asaltando una duda. Qué vergüenza, qué vergüenza. La saldo es increíble. Bueno. Mira, celulares, pero celulares no te roban solamente... Celulares, 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 celulares. No te, con armas, señores, señores, con armas. Antes el arma lo usaban porque la inversión para comprar el arma era para robarte dinero. Ah, dinero en efectivo. Antes tú veías una arma. Ahora te roban el celular con arma. No, no puede ser. Antes tú veías un arma y lo metías a la televisión o a la radio. Ahora los armas lo utilizan para robar. Hay que robar sonrisas. Increíble, hay que robar sonrisas. Claro, la verdad que el otro día le han asaltado a un amigo taxista familiar nuestro, a Mario. ¿A Mario lo han asaltado? Lo han asaltado. Le han robado el celular con pistola en la avenida Perú ayer domingo a las 2 de la tarde. Y no solamente eso, me contó Mario que hace un melo al asaltar y el delincuente le dijo, ¿la plata o la vida? Y él le dijo, ¿qué plata, qué vida, soy casado? Así es. ¿No? Así es. Ahí se pudieron mayorar los dos. No tenía ni plata y tampoco tenía vida. El otro día asaltó. Asaltaron a un tipo también. Y el tipo dijo, cuidado, que soy congresista. Y entonces el ladrón le dijo, entonces devuélveme mi plata. Devuélveme mi plata, basura. Bueno, ahí es donde más chorean. Para los encuestados, la delincuencia continúa siendo el problema más importante del país según la corrupción. Bueno, el señor presidente Martín Gicharra ha dicho, pues no, que lo primero que van a combatir es la corrupción. Ojalá que sea así. Y este estudio, este estudio se ha hecho a través de un muchacho que salen a censar, que salen a encuestar, que también han sido asaltados. Claro. O sea, los encuestadores también han sido asaltados. O sea, para hacer una encuesta de la delincuencia, tiene que haber sido asaltado. De cada 10 peruanos han asaltado a 11, incluyendo el encuestador. Increíble, pero es una lástima. Por ejemplo, ahí estamos viendo a Guido Lombardi que le robaron tres muelas de un cachetador. Bueno, todo el mundo se ha asaltado. Bueno, el 33% de los encuestados peruanos respondió que entre los delitos que más sufrió son hurto, robo y extorsión. El 27% declaró que fue víctima de asalto con arma de fuego y una agresión, como acotan acá. Mientras que un 13.4% afirmó haber sufrido robos en la propia casa. Increíble, hay una gente que le ha robado a su mujer, bueno. Y no se pierdan, en abril viene la inauguración de la Nene VIP. Oye, ahí en Gamarra hay 15.000 ambulantes. Este siempre sale ahí en Gamarra. Este se dio ni el escano sos. Este tiene 15.000 ambulantes. Tiene escanje con algo que apuñate. Yo quiero decir esta cuerda, porque tengo que... Mira, los venezolanos han venido y hay gente que no tiene trabajo. Y ustedes lo han captado. Esta mafia ha captado a los venezolanos que están necesitados. Y los han metido en la cuchimachanga. Están también robando. No, no. También están robando. Lamentablemente es así, pues. Mira, me pegó mi cargador acá. Porcentualmente la mayoría están trabajando honestamente. Ah, pero también hay que decir que también están... También hay algunos que están delinquiendo. Hay unos que son rateros porque trabajan a ratos. No, hay algunos que están delinquiendo. ¿Han delinquiendo? Claro, están delinquiendo. Seguro que te han robado el corazón. No, porque yo estoy saliendo con una venezolana y me ha dicho que tiene dos amigos que están así. Y tú le has robado a ella el honor. La vez pasada la han asaltado. Han asaltado a Rubén el caserito. Rubén Arias y el caserito lo han asaltado. Y el choro lo asalta y le dice... ¿Mañana a qué hora vas a estar por acá? Sí. O sea, le pregunta... No, ya para mí que ese ya le gusta que lo punten. Así es. Él en el Sport Boy le gusta su rosadita. Le gusta que lo cogotén. Pero en Gamarra, pues, nosotros vemos si tenemos vigilancia, pues. ¿Qué clase de vigilancia tiene usted que es el Memdiógenes Calva allá de Gamarra que hay como 50 mil? Perdón, pero César, ¿no hay otro empresario que siempre... El Príncipe de Gamarra, el Manuel Carlos Tarazón... Yo soy el que empecé de cero, pues de cero. A mí me han robado 14 veces. 14 veces le han robado. 14 veces. Hasta el honor le han robado. Ya, un día ya le tuve que decir al... Le invité al asaltante para mi cumpleaños. Ya, ya, increíble, pero es cierto. Para que ya congraciarse con él para que no le siga robando. Ya, pues ya era de la familia, ya conocía mis tallas. Claro, ya tenía sus tallas, perfecto. Su talla, de todo tipo. Increíble, pero es cierto. Lo asaltó un moreno de dos metros a Rubén. Este es un atraco. Atraca, me lo dijo. No. Negro de dos metros. Negro de dos metros. Pues ya qué va a quedar. Activemos, ¿no? Ya perdiste, pues. No, 6.42 minutos. Atracos son atracos, como dicen. No, pero se te roban a la luz del día. Lo que pasa es que ese negro tenía su buena pata de cabra. Por supuesto. Una señora, una señora solita, ahí en Tomás Valle, se le acercó un tipo y le dijo, señora, ¿por aquí ha visto algún policía? La señora dijo, no, muy bien, esto es un asalto. Todavía te preguntas. No, la vez pasada asaltaron a una viejita, 85 años, y el ratero le dijo, arriba las manos, esto es, y la viejita, una violación. La viejita, la viejita, la viejita. Oiga, por favor, la de la farmacia, ¿no? Si no tiene pastilla para los nervios, sí, sí tengo. Tómese dos, porque este es un asalto. Pobrecita, caramba. 6.42 minutos. Pero los choros te asaltan, se llevan tus cosas. Asaltan pareja de esposos cuando llevan un grifo. Ahí está. Inclusive, lo peor de todo es que agarran a la pareja, agarran a la mujer y a la que le dieran el tanque es a la flaca, no al carro. No, y a él le vacían la billetera. Y el ratero te asalta, se lleva tu billetera, tu cartera, y la lleva así, presionado, porque tiene miedo que lo asalten a él. No me digas. El choros se aprovecha y lo vende rápido, porque si lo tiene mucho tiempo, lo asalta. Lo peor de todo es que ya fuera de bromas, y que nadie se puede hacer bromas, es de que si tú le haces algo al delincuente, le metes un balazo, un cuchillazo, él te denuncia y tú te vas preso. ¿Cómo están las leyes en el Perú? Esto sucedió acá, un tipo entra a robar un estalento comercial, cuando sale, no encuentra su carro, el ladrón no encuentra su carro, mientras estaba buscando el carro, viene otro ladrón y se roba la cartera del botín que se había robado, el ladrón que robó a otro ladrón. ¿Qué hizo este ladrón? Se fue a la comisaría a poner la denuncia de su carro, que se lo habían robado. O sea, el ratero fue a poner la denuncia. O sea, acá está, realmente todo está de cabeza, como la pose que hizo Jaime ayer. De verdad, todo está de cabeza, son las seis. Bueno, una estadística que da mucho para reflexionar, da mucho que pensar, tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Así es, no tenemos, tenemos que ser campeones en el fútbol, en el gole. Con esto que hemos hablado, ¿tú crees que vengan los trece dignatarios a la cumbre? Y después dicen, ¿por qué Trán está viniendo con sus soldados? Trán está viniendo pues con 500 mil militares, 500, perdón, militares de resguardo, pues siendo el primer mandatario. Bueno, ellos podrán venir cargados de armamento, pero se irán vacíos. Nos comparamos con México, esto ya es escandaloso, México. Con Venezuela. México, Venezuela, es bravo. Y Colombia también por ahí va, ¿no? Colombia también por ahí va. También hay bastante delincuencia. ¿Quién va a parar esto, eh? Colombia. El Diagro, no más. El Lambayeque, ¿no? Lambayeque es el, ¿cómo se llama? El Lambayeque, cuando hemos sido nosotros, somos chiclainos, cuando vamos a Lambayeque y Lambayeque eres tranquilo. Ah, sí, fuiste, no, tú regresaste, calato. Como Adán, regresaste, ¿no te acuerdas? Robé que ir a Lambayeque quiere conocer Quincón, dice. Quiere conocer, ahí se muere. Hay unos alfajores riquísimos, ¿ah? Alfajores blanquitas, son riquísimos. Ellos dan mejor. Alfajores blanquitas. Perfecto, perfecto. La hora exacta son las 6 de la tarde con 45 minutos y cambiamos de tema aquí en Los Exitosos. Bueno, y de delincuencia y violencia pasamos a corrupción, que casi es lo mismo, porque no podemos cambiar de otro tema a otra línea periodística, porque lo que ha pasado en el Congreso es terrible con respecto a lo que se vienen diciendo entre ellos, ¿no? Que antes era un debate de altura, de política internacional, nacional. Hoy día se dicen pobre diablo, se dicen un montón de objetivos calificativos. Martín Vizcarra en su mensaje presidencial habló justamente al respecto que debería obviamente hablar de manera más alturada los congresistas, si no como en la época de PPK, pero les ha llegado altamente, ya saben dónde, la punta de la izquierda, pero bueno, sigue la corrupción y Kenji empezó otra vez con la matraca. Bueno, es el tema de Kenji y videos, porque ya sé, yo no entiendo si esos Kenji, perdón, esos videos que entrega Mamani están lacrados. ¿Por qué tienen que ser difundidos por algún medio de comunicación? Están lacrados porque son una lacra los que están ahí grabados en los videos. Es verdad, porque se supone que lo de la fiscalía piden los videos, se debe guardar el secreto, la reserva del caso, y ya se volvió viral, todo el mundo lo tiene, ya se sabe lo que dijo. Así es. Entonces, ¿para qué piden algo si van a, mejor que Mamani lo hubiese hecho, lo hubiese difundido? Así es, es una cosa de loco realmente, pero que tenemos... Vamos a conversar con Kenji. Tenía que conversar con Kenji de todas maneras, alista la garganta, te dije, de esa cremolada no era. Kenji, ¿cómo estás? ¿Qué hay de cierto cerca de los...? ¿Nicolás? ¿Nicolás? ¿Cómo estás? ¿Nicolás te saluda? Que soy primo de la Nicolás, a la muñeca vieja. Hola, Pablo Bombardi, ¿cómo estás? Nicolás... No, Maduro no, Nicolás, Lucas. Lucas. Estoy indignado por la palabra de Lourdes Alcorta, que me ha dicho miserable. No, pero tú, tú, tú... Pero primero había escuchado en el video de que... De que tú has dicho que ahí Galarreta, Úrsula, Alcorta han recibido plata de jodebres. ¿Es verdad o por qué te...? Yo digo que... Te manda de a cheque. Te manda de a cheque. ¿Tú crees que no te estaban grabando? Yo digo que... Que han recibido... Porque todos hemos recibido en algún... En algún tiempo de nuestras vidas. ¿Ha recibido qué? Hasta cacho. Recibe, ¿no? Eso ya... Son prepagos, solo reciben. No, pues eso ya es otra cosa. Estamos hablando de dinero constante y sonante. Y has hablado que Lourdes Alcorta, como Galarreta, etcétera, son corruptos. Ellos ya han recibido plata y ellos han puesto su voz en alto, pues, ¿no? No le voy a permitir a la señora Alcorta que me diga miserable... ¡Hol! ¡Hol! ¡Encárgate! Bueno, ya no tienes a Benger, ya no... Ya estás... Ya estás más... Más solo que Pluto. ¡Hol! Aparte que tú... Ni tú eres, ¡Hol! Porque ya tu palo verde ya te lo habrás gastado ya en defenderte en abogados. ¡Hol Roche que está! Aló, sí, te habla el señor Lucho Agarra la Teta. ¿Cómo está, presidente del Congreso? Indignado, indignado, porque la verdad que... Usted tiene las manos limpias. Tengo las manos limpias. Kenji dice que he metido manos, que manos voy a meter, que uñas voy a meter. Yo estaba en mi casa ahí afilando mi cuchillo. Y he escuchado la noticia que el señor me está agrediendo. Señor Kenji, miente. Bueno, él lo está sindicando como uno de los que ha recibido plata de joder. Porque Barata en algún momento ha dicho que también ha ayudado a los congresistas. No sabemos si estos o los de la elección anterior. ¿Qué es de cierto? ¿Usted conocía a Barata? ¿Fue alguna feollada? ¿Le gusta la zamba? ¿Toma caipiriña? ¿Alguna relación tiene con Brasil? A mí me gusta la zamba, pues la zamba es la vuelta que vivía en la esquina en mi casa. Nada más, ¿no? La que vende tamales es esa. ¡Uy, es rica! Yo le quiero hacer la pose de tamal con su cardecita adentro. No, pero fuera de eso... O sea, la quiere colgar. La quiero colgar porque yo tengo gancho para las mujeres, aunque no creas. Pero bueno, no tiene nada que ver acá con la zamba. Acá la vaina, mira, yo ahorita... ¿La vaina? ¿Cómo se va a expresar así? Usted es el presidente del Congreso. Es que me achoro ya, porque ya la investidura ya me llega. Yo estoy pensando llevarlo a Miss Avenger como volver ahí. ¿Qué volver? O sea, te burlas de mí. O sea, que encima insultas, al lunes acorde, me insultas y todavía te burlas. Todavía te burlas, todavía. Pero, don Lucho, don Lucho, la garrapata. Don Lucho, la garrapata. Agárrate, agárrate. Agárrate, agárrate. Usted alguna vez fue amigo de Kenji cuando estaba en la bancada de Fuerza Popular. Bueno, sí, en algún momento hemos tenido que ser amigos, obviamente. Para ser enemigos, algún momento hemos tenido que ser amigos. Pero si yo se ha comportado mal, se ha comportado como un chiquillo malcriado. Realmente, ahora, pues, como dicen, pertenece al Simbo, que está sin bancada. Está sin banda y está sin oportunidad para la presidencia en el 2021. Kenji miente y pretende dañar honras cuando está claro que intentó comprar voluntades al estilo montesinista. En este, 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 en mi caso, absolutamente, en mi caso, es absolutamente falso. Pero, para ahí, para ahí, porque usted dice en mi caso. Sin embargo, si usted hiciera este espíritu de cuerpo, dijera, en nuestro caso, porque la nombró a Úrsula y a Lourdes Alcorta, pero usted zafa cuerpo solito. Bueno, bueno, es que... Usted no pone las manos a fuego por nadie. En eso sí te puedo dar la manito. Usted pone los garfios al fuego por alguien. No, no, yo, no, no, tampoco me diga que soy Capitán Garfio, tampoco. Yo puedo darte la manito, sí, en eso, porque de verdad, tú sabes, entre todos nos conocemos, ¿no? Tú sabes que entre fantasmas no nos podemos pisar la sábana. Así que, no me puedan hacer, por favor, más respeto, por favor. Yo estoy esperando que la, señor, que la Fiscalía... Estoy con filo, tengo hambre. Yo estoy esperando el estreno del jueves 26 de Avenger Infinity War. ¿Qué le interesa esa vaina? Infantil de porquería. ¿Sabes qué? Tengo una carrera política transparente. Yo agarra la teta indignado con este nivel de gentuza. Una prueba, pues, es que se acompañe la entrega de videos a la Fiscalía. He dicho y clavo mi mano. Aló, ¿cómo están? Bueno, aló, buenas noches. Buenas noches. Señores, señores, estamos con Lourdes a la corta. ¡León, no, León, no! Lourdes a la corta que está indignada porque ellas son la que tiene un carácter. Yo mantengo siempre la compostura porque soy una mujer que tiene educación. que tiene educación, pero luego de haber escuchado tantas andeses de este ignorante, de este animal, de este... ¡Sandorquesa! 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 Ya no saben ni qué hablar. Esencia es, está en La Molina, esencia es un local donde pasan... No saben ni qué hablar, no saben ni qué hablar. Te vas a podrir, chino maldito. Vas a morir de... ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si te digo esto... Porque ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo no soy así. Pobre diablo, yo le agarro a cabezazo, mira a ver, ¿sabes qué? ¿Usted no le agarra a cabezazo? A mí me sale el hombre. ¿Usted no? No, no. Te hago una chalaque Ronaldo ahorita y te reviente la oreja. La chalaque Ronaldo. Te reviento la oreja. ¿Qué? Déjame hablar, pues, oye. No, dale, dale, bota, bota. Animal, bestia, ignorante, miserable. ¡Murra! ¡Murra! ¡Chismoso! Eres una escoria. Rata de dos patas. ¡Pero rastrero! ¡Culebra punzoñosa! Dale, dale, dale. No, la verdad que Lourdes no te manda. Yo voy a decir algo. A mí, mira, a mí... Yo voy a decir algo. Cuando me molesto, se me... Mira, el ojo cómo me empalpita. Así, le late, le late, le late, porque está recontra. Está más caliente que ombligo en ti cuchera. Realmente que no te mete un calesazo, Kelly, por no pasarte tu inteligencia. Realmente, o sea, para hablar hay que pensar, pues. Para hablar hay que pensar. Y la verdad que tú naciste el día menos pensado. Estoy arrepentido. Estoy más triste que hincha de Alianza. Pero... 3-0. Lo que ha dicho la señora Alcorta, solamente le voy a responder así. ¡Papá, ayúdame! Ahora tú has dicho... Bueno, no, eres un bebé. Ahora, se ha dicho Kenji en el Fujibideon, dice que le indicas a Mamani que tiene que unirse porque tú has sido el que has sacado a tu papá. O sea, ahí es la Corte Intramericana de Derechos Izquierdos y Centro Forward Humanos, son los que van a decidir porque ahí ha habido una componenda, una cuchipanda. Una cuchipanda, un intrínculis, un contubernio. O sea, que no ha sido por un indulto humanitario, sino por un arreglo de compra de votos. Bueno, todo ha sido una conversación privada. Yo que tú... Yo que tú me suicido ya. Papá, alisa tus maletas. Kenji, estoy temiendo lo peor. Estamos acá en estos momentos con... Kenji, estoy temiendo lo peor. Tranquilo, papá. ¿Qué pasa? Yo te prometí que te sacaba, te saqué ahora y ando en mi culpa. Es verdad, ¿qué opina de la desunión? Porque se la ha visto bajando de la CUS de una camioneta y la primera vez que hacía declaraciones, don Alberto, después de que salió del penal. Y habló sobre sus hijos un poco así emocionado y dijo que era una pena. Pero que iba a haber un punto de convergencia y tenía fe en ello, ¿no? Es verdad que entre los dos, Keiko y Kenji, existe un amor ciego porque no se pueden ni ver. Bueno, ahora entiendo a don Isaac Humala con respecto a los hijos. Uno los cría y ellos se separan. Pero yo con mucha pena voy a tener que decir que si la Corte Interamericana de Derechos... ¿De maricona, Keiko? ...Corte Interamericana de Derechos viene... Papá. Dictan. Papá. Espérate, miércoles. Dictan de que se anula el indulto humanitario. Papá. No me queda otra de que decirle a Kenji, lo siento, hijo, tú tomas mi lugar y te vas a la tiro. ¿Puede puede cantar esa canción? Hijo, tenemos que hablar. Necesita esa canción, por favor. Señor. Papá, ¿sabes qué? Yesenia Ponce del Sin, Sin Estudio. Sin Estudio. Hijo, tenemos que hablar. Indultándote por mí. Ahí está. Y aún no comprendo por qué tú te dejaste grabar. Oscar de Lechón. Yo te soñé presidencial. Oscar de Negrón. Científico, un gran doctor. Dale, fue Pekegi. El mejor de los mejores. Eso. Y tal vez el presidente. Sin saber que Mamani te grabó en el interior. Caramba, ¿no? No aprendió la lección del tío Vladi y Mamani terminó grabándolo. Y ese tema es un tema agravado. ¿Por qué ha grabado? Así es. En ese sentido, yo ya estoy alejado de la política. Yo creo que cuando vengan los de la cumbre, si viene el de Japón. Ahí se depacha para Japón. Ahí me voy a Japón. Y ahí nos termina de toquear. Papá, ¿cómo salgo de esta situación que se me está yendo en las manos? ¿Cómo entraste? Sin saber. También así. Como Rey Sepúlveda. Sin saber. Ay, sin saber. Bueno, bueno. En ese sentido. No cree que la juventud le ha jugado una mala pasada. ¿Y dónde está Keiko? ¿Se fue a hacer Ironman? ¿Aro? ¿Aro, cómo está? Ya verá Keiko, caramba. Keiko, ¿te fuiste a hacer de Ironman? Ahí está. Fuiste a Ironman a hacer mi ejercicio, caramba. Pero la verdad, tú sabes, papá. Triatron. Que entre tú y yo estaba en la triatron simplemente no para bajar de peso ni hacer ejercicio sino para escaparme de todos estos problemas que está. Porque Kei me está haciendo la vida imposible. Y tú tienes que poner orden en la casa. Hermana, ¿puedo volver a fuerza para pelear? ¿Qué vas a poder volver? Yo, desgraciado. Caramba, adelante mi papá te tengo que tratar bonito. Hijo, por favor, no peleen. Mi papá está mal de corazón. A mí se me sube y se me baja. Se le sube y se me baja. Loki. Loki, Thor, por favor. Loki, por favor. Tori, Loki, tranquilo. Más parece Bebé Rugra con Alicia. Ay, caramba. Peleándose. No, yo sé la pucada. Parece, parece Jerry y Tom. Tom y Jerry. Parece gato silvestre con piolín, caramba. Parece Pinky Cerebro con, con Calamarco. Papá, yo te quiero, caramba. Estoy muy despentido. Me he despentido, caramba. Pero la verdad que Susana también. ¡Cálmense, carajo! Papá, pero ella... ¡Papá, ella comenzó! Ella es una perdedora, siempre perdía, papá. Ya, maestro. Ay, Mar, ayúdame, caramba. Ayúdame, Mar. Vamos a ir a una pausa y volvemos con los ex. Señoras y señores, seguimos aquí en los exitosos del BOR y estamos en nuestra secuencia rumbo al Mundial. Extraordinaria, señoras y señores. Historias del Mundial. Curiosidades del Mundial. En esta oportunidad les habla a Dito del Barro, el Tigre. Pero qué Mundial, de qué mundo estamos. Estamos en el Mundial Francia 1938. Bueno, bueno, 1938. Gran historia de eso, bueno, 1938. 1938, ¿habrá gente que nos está escuchando de 1938? No, ya no. No, no sé, ya está. Entonces esto, esta secuencia es para 100.000 almas en el Panteón. Así es, este para... El tío Rongo, los saludos, los estoy escuchando. ¿Estás escuchando? No, como el gato tiene siete vidas, tiene realmente. Una cosa increíble, Italia repite. Y Brasil se roba el show, como siempre, con el show bonito. En una de los mejores mundiales de la historia. Te dejo de hablar para invitar acá a Gonzalo Núñez. Aquí hay una verborrea espectacular, con lluvia incluida. Y acá, este, a mi querido Salsa Golf. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Para todos, ok. Estefany, estás insuperable. Está bien. No se equiveca nunca, ¿no? Nunca se lengua la trabada. Es extraordinaria. Está rayada. Ok. Ok. ¿Qué tal, Quique Salsa Golf? ¿Cómo te va? ¿Viste el partido? ¿Podemos hablar de fútbol o no, gente? No, vamos a hablar de historia. Nos seguimos a... La historia de los mundiales. Ok, ok. La historia de los mundiales. No, yo pregunto a la pregunta. El productor manda, JPT. Hasta JPT, hasta estamos, señores, señores. De acuerdo con la simetría propuesta por Julius Rimet. El tercer mundial debería realizarse en Sudamérica. Y Argentina era la sede. Obvia. ¿Por qué será? Porque ellos siempre lo quieren todo, ¿no? Sin embargo, el propio Rimet se encargó de que la FIFA, ahora ya está vieja la fofa, escogiera a Francia, su patria. Motivo por el cual Argentina encabezó un boicoteo al cual se sumaron todos los países de América Latina, salvo Brasil y Cuba. Ahora solo participaron 15 equipos, puesto que Austria acababa de ser incorporados al Reich Alemán, señores, señores, Hitler. Bueno, pero los argentinos siempre, siempre es movido, siempre es escandaloso, ¿no? En 1938 la sede era de Francia. ¿Y ellos qué querían? ¿Qué sea que dónde? Juan Francisco. ¿En qué querían dónde? ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, quería que sea en Brasil, en Avellaneda, quería que sea en La Bombonera, quería que sea no sé dónde, pero bueno. Acá enche lo muere. Por poco y ese Mundial solamente se hace entre europeos. Así es. Sin embargo, el torneo, la sensación fue Brasil. Brasil, realmente. Como siempre, Brasil, candidato al título, ¿dónde esté? Claro, ¿dónde está? En las Olimpiadas, en los Mundiales, en las Copas Américas. En las Copas Américas. Por eso siempre. Brasil y Brasil. Solo no es candidato cuando él organiza su Mundial. Saluda, saludo para Cachaza. Yo siempre, yo siempre me río de janeiro realmente cuando veo a Brasil de jugar con un Ronaldinho Gaucho. Bueno, en esa época pues habían otros jugadores. Bueno, ¿cuánto comenzó ganando Brasil? Bueno, ganaban más o menos 100 soles cada uno. No, comenzó su participación ganando 6 a 5 con un polaco. Así es. Con Polonia. 6 a 5 ante Polonia, señoras, señores. En cuarto de final necesitó de dos partidos para superar a Quechua Eslovaquia. Perdón, amigo. Este es el país de Yané Barbosa, Chueco Eslovaquia. Chueco Eslovaquia. Uno a uno en el 120 minutos de juego y al día siguiente triunfó. ¿Por qué 120 minutos de juego? ¿Por qué hubo alargue? ¿Hubo lo que es Guti? No, pero en el 38 lo que juega. ¿Hubo lo que hace Guti? Alargue. Al vínculo, al vínculo. En el 1938 se jugaba 60-60. Así es. Una hora, una hora. ¿Por qué 120 minutos? No sé, no sé. Tuvo que haber un alargue. ¿No le puedes poner más énfasis en King of Wolf? No, así hablo. Parece locutor de los Tottenham cuando sale Monra. Soy despien, despien. Así hablamos nosotros. Joder, vienes a hacerlo al medio al público. Es lunes. Ahora nos entusiasmamos acá para ponerle swing al asunto, pero bueno, es su forma, es su forma de hablar. Es mi forma de hablar. Es su forma de hablar y hay que aceptarlo. Soy Quique Salsawold, es bien. Mañana hay Champions, mañana juega Barcelona. Así es, te está llamando. Parece lunes, nadie quiere que llegues. Así es, te está llamando San Pedro. Bueno, Cuba sorprendió. Ahí está. Digo, 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 el perro ha sido el perro. Digo, digo, mira lo que te voy a decir, hijo. Digo, mira lo que te voy a decir, hijo. Un empate a tres y luego un desempate que los isleños ganaron dos a uno. En eso Cuba todavía pisaba su bola. El sueño de Cuba murió en la siguiente fase al caer ocho a cero ante Suecia. Y los cubanos se hicieron los suecos. Y ahí de Cuba dijo ocho a cero, mejor es basque. Así parecía basque. Todavía no había la revolución ahí con Fidel Castro. Cuba todavía tenía libertad en el deporte. Tenía libertad en el deporte. Había matanza. Había matanza. Cuba es el matanza. Hasta que llegó Fidel Costa y ya tuvieron que poner las barbas en remojo definitivamente los cubanos. Italia comenzó mal y apenas pudo ganarle a Noruega, que es el único país de los ateos porque no ruegan dos a uno. Luego superó a Francia tres a uno. Y en semifinales se encontró con Brasil. Italia ganó dos a uno y así terminó el sueño de Brasil. Con la justa le ganó Brasil. El petuchine le ganó a la capoeira. A la capoeira, a la capoeira. A que te jode acá con los sueños. A que te jode. No, no, respeta carajo. Que te va a meter haciendo su programa solo. Déjalo. Conectate, conéctate acá. Él también tiene dos para comulgar. Todos acá tú y yo, nosotros y vosotros. Claro, tiene derecho a votar también. Bueno, y al final, ¿quién campeonó? El campeón. Campeón. Italia, Italia. Mira bien lo que te voy a decir, hijo. Está hablando un norro. Y conmigo el perro, así va el perro. Hablando un norro con el bravo. Tura, tura, tura. Tú sabes que en el 38 jugaba Tin. Ah, sí. Y después fue claro. Claro, Tin. Y después se volvió claro. Claro. Y ahora estamos con Movistar. Lo máximo, Movistar es lo máximo. Elba de Paudo de Lima, Tin. Como no vamos a acordar. Un gran entrenador que nos mandó a la mierda. No, lo llevó al Mundial también. Sí, lo llevó al Mundial. Ahí los cogieron al azar porque es de Team Marín de Dopingway. Claro, de Team Marín de Dopingway. De ahí estuvo Didi que no dijo nada. Alineó, no, alineó para el último partido. Entonces ahí perdió frente a Italia. Porque en la semifinal, es en la parte final. Abajo está, ¿no? Sí. Abajo está, ¿no? Ya está bien. Ya, ya, sí. Ya está abajo. Ya está muerto. Jaime se molesta. Señora, se... Semi Jaime, lo máximo. Ahí está. El partidazo, atención, el partidazo. Este sí fue un partidazo. Brasil-Polonia. Brasil-Polonia, 11 goles. De verdad, parecía Vázquez, como decía Salsacolf. Además, el narrador puso una grabación para gritar el gol, porque se había cansado. No terminó fónico, así como tú comprenderás. En octavos de final, Brasil y Polonia debutaron en la Copa del Mundo que el estallo de... Este... Burgo. Estrabusgo. No, donde venden las hamburguesas. Estrasburgo. Estrasburgo, donde venden las hamburguesas. Estrasburgo, al terminar... ¡Quiero vivir! Pero tú sabes que en ese entonces el gol se gritaba a todo pulmón. Vos gritás un gol. Miguel Ríos, a todo pulmón. Vos gritás gol. Gol, carajo gol. A ver, un gol, ¿cuánto tiempo demora? A ver, grita un gol, eh. Anotá, poné el cronómetro, poné el cronómetro. ¡Se viene Alianza, viene! ¡Gol! Hoy este tiene siete pulmones. Esto, esto, esto es todo, amigos. ¡Lo hizo Herrera! ¿No cuánto, cuánto, cuánto? Y ahí está ya narrando el segundo gol, porque ya había habido otro gol, ya. Seis, ¿cuántos, cuántos segundos? Dieciséis segundos. Dieciséis contados. Vamos, tú, Tigre. Pero ahí está, señoras y señores. ¡A dispara Brasil! ¡Ja, ja, ja! ¡A tira, pelé, tira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pare, cállate! ¡Cálsate, carajo! Están robando en tu casa. ¡Oh! ¡Se acabó el programa! ¡Wow! Eso es todo, amigo. ¡Ja, ja! ¡Kiki Golf! ¡No, yo tengo que ver! ¡Señores, señoras, ahí ya está! ¡Se viene México! ¡Gol! Casi no gárgara contara ¿Dónde está el desgraciado? ¿Cuánto hizo? 19 segundos, bueno Yo la tengo más larga Digo solamente Tiene mejor garganta Yo la tengo más larga Bueno, la tara y el nabo El ajo, el quión, la canela Realmente se los recomiendo Es muy buena la chía también Yo te clavo Yo te clavo la niña En ese entonces se gritaban los goles así Los goles se gritaban así Pasaban cinco minutos de gritar el gol Bueno, seguimos con la historia Seguimos con la historia El partidazo 6 a 5 Seguimos Así es, al terminar el primer tiempo Brasil ganaba como 10 a 3 a 1 Entonces se desató un aguacero O sea, llovió porque los ángeles lloraban El gran combo, el gran combo El gran combo Y el campo se transformó en un barrial Polonia Logró remontar ¿A quién, hermano? No, al marcador E irse en ventaja 4 a 3 El empate salvador llegó cuando Leonidas Al quedar su Salvador Salvador Así es, al quedar Al quedar a su huello enterrado en el barro Pateó descalzo Oye, mira Estos eran jugadores Pateó descalzo Y de ahí apareció el chimpún negro Y empató el juego Así metió Messi un gol En los 30 minutos suplementarios Brasil venció 6 a 5 De los 11 goles El polaco ¡Catarata! ¡Tura! ¡Tura! ¡Está siendo cierto, Gatínita! ¡Me voy a ordinar! El polaco Willem Mose Que está fumado Está tomando 7 canales En ordenarias Y el brasilero Leonidas Anotaron 4 El campeón de este mundial Fue Italia No, Italia fue Ahí con Ahí está con Filippo ¿Ah? Filippo Alves Y campeón, por supuesto Venía del 34 De ser campeón En el 38 Fue campeón Porque todos los de Italia Eran bi Eran bisexuales Eran campeón Campeón al congreso Así es, señoras y señores Y pensar que hoy No va al mundial de Italia No va al mundial No va a este mundial Ya ha ganado tantas copas Que se retiró Ya es abstemio Ya no tiene Ya no tiene que saber de copas Así es Pero vayamos al fútbol nacional ¡No! Hoy juega binacional Con Con el Con el Sport Huancayo Con el Sport Huancayo Señoras y señores Bueno, va a jugar Yo lo único que sé Es que tengo un buen callo Acá en el pie Que me lo tengo que sacar Bueno, va a jugar Este es el efecto Vizcarra Va a jugar de local En Moquegua En Moquegua El binacional Arequipa jugará Sus partidos de local En la tierra Del presidente Vizcarra Esto ya es pelotas afuera Señoras y señores Seguimos empalmando Así como la historia Del mundial jefe Bueno, porque el día El día sábado Estuvo el presidente En el partido de Cristal Alianza Lo poncharon cuando estaba Con los pies arriba Claro, claro Lo poncharon Lo poncharon Es que es bien grande Es altísimo Altísimo Un metro Noventa y quince Y tiene un buen olfato Para el fútbol Se cuenta la historia Que su papá se robó A su mamá Él cuenta en una anécdota Su papá se robó A su mamá Y en el camino Él le dijo a la mamá Le dijo Mi amor Hay que ser un alto Y ahí nació el carro Hay que ser un alto Bueno, la gente en el estadio Lo saludaba como Federico Salazar Sí, así es Así es Bueno, lo cierto es que Cristal le metió Tres goles A la Alianza Lima Y Alianza no levanta cabeza Bueno, Alianza no levanta Vamos a conversar Con el profesor Miguel Moreno Cuando tenía quince años No levantaba cabeza Con el profesor Pablo Bengochea Muy bueno Él ha reconocido Que su equipo Ha jugado mal Y él ha reconocido Se ha autoinculpado Se ha autoflagelado Y dice que le descuenten a él Porque los jugadores No tienen la culpa Así es Buenas noches con todos Esto es fútbol Señor Gracias a hacer esta invitación Profesor, en Cochea Yo sé que esta invitación No le gusta mucho Porque acá no hay lisura No se exalta Pero El equipo de Alianza Lima Está como desayuno dominguero Porque está mal Nosotros hacemos el trabajo Y queremos plasmarlo en el campo Pero no hemos tenido Leyes No está fino en el remate Y tenemos que mejorar Bueno, enjuicio Enjuicio a leyes ¿No crees, tú crees Que deben rematar A todos los jugadores Hablando de remate Y ya poner a otros? Nosotros hemos recriminado Entre nosotros Porque tenemos que reconocer Que ha habido una mala actuación Ante Cristal ¿Pero qué ha pasado? ¿Cristal ha jugado bien O ustedes han jugado mal? Es simple Herrera Juega para Cristal Y nosotros tenemos a Leyes Pero el vestuario Estuvo cargado Bueno, si usa un vestuario De Leyes ¿Por qué no se pone en otro pantaloneta? Otro short Otro short Claro, jugar con Leyes Muy pegado Ha habido pulsaciones a miel Nosotros tenemos que reconocer Que tenemos ¿Para usted quién ha sido El mejor jugador de Alianza? Cachito Pero el más viejo de todos Pero Ya está pelado Cachito Pero también necesitamos A Cruzado Cruzado no ha estado Pero no se ha cruzado Así no ha agarrado carácter Ahora, ¿por qué suspendió a Jordi se suspendió a Quevedo? Porque Quevedo debió Se va a entrar ahí En la nómina de los once Va a salir en la banca Del clásico Quevedo Tenemos que tomar decisiones Y esto es fútbol No, pero Quevedo ¿Qué tomó? Quevedo ¿Qué tomó? Porque usted dice De tomar decisiones Quevedo ¿Qué tomó? Que no jugó No, voy a tomar la decisión De que Quevedo Este en la banca Pero ¿Por qué no estuvo En el partido? Porque estamos guardándolo Para el clásico No, no podía Suspender en otro momento Lo que suspendió Un partido importante ¿Por qué no se toma Unas vacaciones? Bueno, ya Si me están viendo Mi futuro De no ganar el clásico Creo que No gana el clásico Perdió con Cristal Ya perdió con otro Cualquiera ya Caballero lo más Ya debería Lo que más voy a extrañar De la victoria Es el barrundo El barrundo, no Tenía en casa y no Leche de tigre, no Leche de tigre Leche de tigre Leche de pantera Ese, ese Bueno, se viene el clásico Provenso Roberto Bengochea Pablo Bengochea Tenemos que volver Renovarnos Y jugar ante A la U Que es un equipo Tradicional Rival clásico Y vamos a hacer Todo lo posible Por llevarnos Se van a lavar la cara Como universitarios Van a levantar Van a levantar cabeza Por supuesto El fútbol El fútbol Te da la oportunidad De salir de una situación En el próximo partido Si juega Schuller Por la U Ganamos Ahí le editen el gusto Ahí sí Leyes hace goles Leyes quiere jugar Ante la U Porque sabe que va a jugar Schuller Claro, claro Bueno, pero como Schuller Creo que por el casco No juega bien ¿Qué piensa del goleador De Cristal? El señor Herrera El pájaro loco ese Es un gran jugador Recién viene a explotar Acá Perú Porque estuvo en Francia Tiene 30 años 30 años El Montepelier lo compró Alguna vez en Francia Tuvo que Ayer Gireu Ese francés Tuvo que reemplazar Después fue a México Y ahora está Pues en Cristal Nosotros no teníamos El dinero para comprarlo O sea, en todos los países Jugó mal Y acá viene a jugar Y acá viene a ser goleador Ah, para que veas Cómo está el jugo Ese hermano Ante alianza Claro, con eso Defensa cualquiera Se vuelve goleador Pero de todas maneras Ahora Cristal lo nacionaliza Porque se ha nacionalizado A todos Ahora, Butrón Me enseñó dos dedos Pensaba que yo dije Le van a hacer dos goles Pero le fueron tres El que está Pues porque Butrón Me enseñó dos dedos Así Hubo un gesto obsceno Obsceno hubo, ¿no? Pero el que está más amargo Es Miguel Araujo Porque con la selección Sus bonos suben Y con alianza baja Pero bueno Eso es fútbol Así es Permiso Me voy a ver mi pasaje a Uruguay Muchas gracias Mi querido Parece que ya Ya, parece que ya Enterró cabeza Mi querido Bencochea como el avestruz Parece que si no gana Con Universitario de Deportes Ya se va Se va Ok Entonces Y hablando de Universitario Hablando de De Universitario De Universitario Vamos Con la San Martín Con la San Martín Con la Muela No, pero Universitario Iba ganando 1 a 0 ¿Y ahí qué pasó? Le empataron Y le voltearon el partido No jodas, ¿de verdad? Le voltearon el partido Los Santos 2-2 al final ¿Está bien? Gusano Calvo Está hablando 2-2 empataron Con la San Martín ¿Cómo le dicen gusano cachetón? ¿Cómo le dicen al tibos? No, yo le digo a Jesús Nada más Es mi amigo Dígale Dígale el hijo Del profesor Girafales Y punto Nada más Es el Jesús Longaniza Sí Jesús Longaniza Jesús Longaniza Mi querido Chupanube Chupanube Autobola en puestos Lo hicieron sin creer Todo comercial Él es bonito Él es bonito Tú no llegas ni a Jurel Ok Ok Al sonidista Rubén Aria Le han puesto sediento Sediento ¿Por qué sediento? Porque le gusta seco y volteado Obviamente Se quitan los lentes El lento todavía increíble Pero cierto Siete Con veinticuatro mil Señoras y señores Seguimos acá con los exitosos del humor A propósito de Herrera Herrera ha dicho que sueña con jugar en la selección Se está regalando Estamos esperando que crezca ahí el hijo de Jeffrey De Pablo Guerrero No, no Ahí no más Gracias Que lo nacionalicen de una vez Señoras y señores ¿El suruguayo? Argentino Argentino No, ahí no más Y lo que tú dijiste es cierto No, pero No lo hace en México No lo hace en Argentina No lo hizo en Francia Vine a Perú y se comete un goleador Paso, madrita Eso es el nivel de fútbol Acá está bien Un desastre Un desastre Un desastre Dios mío Es un caos Bueno, está jugando el binacional Con el No, ahora con ese equipo Acá Aparece el otro El de Gamarra Que vienes a meterlo Acá ¿Cómo se llama el yo? ¿Quién es algo? Bueno, mañana Señoras y señores Ahí Barcelona ¿Por qué no hablamos De Rui Díaz Que ayer le hicieron un reportaje Oye, tres goles Hizo Rui Díaz La pulga Es un jugador Que está en su real Momento En el Morelia de México Y todavía le cuestionan Y todavía lo cuestionan a Rui No quiere más que el Chavo del Ocho Ya en México Bueno, acá en México Le tenemos mucho cariño A Rui Díaz Oh, la pulga Porque hace unos goles Increíbles Oye, pinche cabrón Ahí está el peruano Pica, pica, pica El peruano Rui Díaz La coloca donde él quiere Le ha hecho A los 17 equipos De la Liga Mexicana Así es A cada uno Le ha metido su balazo Ha recibido Aquí lo tenemos Lo queremos tanto Que lo queremos nacionalizar Y quitarle la nacionalidad Laura Bozzo No, no, no No pastillas Oye Quédense con su Laura Bozzo Ahí Rui Díaz Está en su punto Para Rusia 2018 Es una pulga atómica Es un cazador Es un cazador de goles Un Lalo Capuñay Un cazador Chato todo Y la mete cabeza La mete de izquierda La mete de derecha Bueno, en 14 Mentre piernas La mete también Él juega en el Monarca Donde juega también Y Chato, ¿ah? Lava su ropa en licuadora Claro Le tenemos mucho cariño A este chiquito A la pulga Le decimos ya el chapulín El chapulín El chapulín Porque donde va Mete su chipote chillón Así es, así es Aquí lo queremos mucho En el Monarca del Morela Que en 14 jornadas Jugadas en la Lija de México A todos le han metido su golazo Lo máximo, lo máximo Aplauso para la pulga Rui Díaz ¿Cuántos años tendrá la pulga? Tiene 28 Tiene 39 goles ¿Qué pasa, desgraciado? Hablando de años Se mete con los goles Desgraciado es tu marido Que te pidió Este Un hat-trick se hizo Hat-trick se hizo, ¿no? Unos goles bien colocados Tipo Folaceca El primero Bueno, yo me pregunto Cuando se hace un hat-trick Messi, ¿cuántas pelotas tendrá ya? Porque se ha hecho ya Como 50 hat-trick Está de pelotudo Messi Tiene plata Tiene plata Porque una hacienda Solamente para poner Todos sus premios Este Messi, ¿realmente quién? El que esté Ah, la pulga se Hació la pelota Claro, le dieron al balón Del balón La palota de oro De verdad El que esté esperando Que lo llamen el pizarro 40 hat-trick Tiene Messi 40 hat-trick 40 No me mientas Me está fafarroniendo Como Kenji Está fafarroniendo Como Kenji No, es información ¿Qué le vas a creer acá? El pelotetrapo Que está hecho a media Cruzarrío Está diciéndonos A Rubén le han puesto Tevez ¿Qué le vas a hacer casi? A Rubén le han puesto Tevez Tevez, ¿por qué te ves? Te ves bien, marica No, no Vean que se va a pedir Su cambio No, no, no Se va a pedir su cambio Y va a hacer operaciones A la sexóloga Así es, así es Bueno, 7,27 minutos Señoras Está bien Yo la sigo a la sexóloga Todos los días En el programa 4, 5 de la mañana La sigo con ella Bueno, hablando de fútbol Por si acaso ¿Eres un granjero? Hablando de fútbol Estamos vendiendo Mira, mira, mira lo que méteme Estamos vendiendo Todas las selecciones Para mí queda dado su puesto Hablando de fútbol Pues también estoy vendiendo De todas las selecciones De Italia Bueno, Italia no está De España ¿Para qué? ¿Para qué se brujería? ¿Qué es eso? No, de todas las selecciones Así como hacen figuritas Nosotros también vendemos muñecos Hacen muñecos Ni tu muñeco te funciona No, pero al menos Te lo llevas a tu casa Y le das besos Ah, le doy besitos si quiere Le doy cariño Le doy cariño Tengo este ¿De quién? No, no sé La chumba de todas las selecciones Para que diga su campeonato Perdón ¿Quién carajo? Gonzalo Núñez Ah, claro Tiene como 50 años ya también Ya Carolina Mota Acá y no Cómo no va a saber No, es linda Cabeces que te ragan No, de verdad Usa su champú de cigarrita Acá Carolina Mota Que está rayando Con su programa Qué exitosa Que te informa Los temas son espectaculares Te gustan los trigos Te gustan los triples Lindísimo Así es, así Yo lo veo en la madrugada Ahí con mi frazada tigre Yo sé Con mi frazada tigre Y el tigre pierde Y el tigre te come Claro Gonzalo Ya te hiciste Taxamen de próstata Vamos a ir a pausa No, así que se quiere Faltan 20 segundos No, ya acá Luchito nos está indicando Lucho ¿Qué hacemos Lucho? Este se levanta por los cortes ¿No? Por ese caso Tengo camisa Manga larga Para ti Miguel Para Miguel Manga qué Manga larga Camisa Así que necesitas No, si no que estoy Agreando el brazo Para un tatuaje Bueno, vamos Una pausa Y ya volvemos Ya volvemos Seguimos acá Son las 7, 7, 7 con 33 minutos Amigas, amigos Lady Saldiente Y más Y vamos a la secuencia Económica De Carlitos Manrico ¿Vas a apretar plata? Macapato ¿Vas a apretar plata? Va a devolver Va a devolver Préstame 15 soles No tengo Haz un esfuerzo No tengo A eso que le dicen Huarfanito No tengo Hermanito ¿Quién es el que da Los consejos De ahorro? ¿Quién es el que da Los consejos De manejar mejor Su dinero? No hay nadie Mejor que él Porque él sabe Cómo guardar dinero Y sabe cómo utilizarlo Y esa Esa toda esa experiencia Se la va a transmitir A todos ustedes Es Carlitos Manrico Macapato El cheverengue De la economía Así es 10 céntimos Te lo vuelvo Un millón Realmente estoy ¿Cuánto está el cambio? ¿El cambio de sexo? No El cambio Ahorita está 3.20 3.27 3.27 ¿La compra o la venta? La compra paralelo Ahora para Fernando Ya más Ya Este bueno Este acá ¿Cuál es más caro? ¿El euro o el dólar? El euro Pues más caro ¿Por qué es más caro? Porque son unos kilómetros Más allá para gastarlo Claro Pues definitivamente Más allá es Europa Pues es otro Es otro Habla rápido carajo Que coma rabia Este enfermo Que habla rápido Insulta La lección de lisuras Ya González Izquierdo Ya pasó de moda Ya es economista Que le paran consultando Cosas de economía Yo soy realmente economista Porque yo he hecho Mi pirámide realmente Con Clay Y voy a reflotarla Bajo el pensamiento filosófico Del capital y el trabajo Ustedes ponen el capital Y el trabajo Le va a costar a ustedes Para recuperar su plata Vamos ocho tips Para aligerar Esa deuda En la tarjeta Que se te está Ahogando Pero ahora te llaman Y te llaman A cada rato Y te quieren comprar la deuda ¿Cómo es eso Señor Manrico? Porque te llama un banco Y se le compramos Le damos una tarjeta Y le compramos su deuda Ese es falsa ¿Cómo me van a comprar mi deuda? Si yo estoy debiendo ¿Por qué me la vas a comprar tú? Así es Lo que pasa es que Primero es el Pregúntale a Castañeda Lo que pasa es que Primero es el deber ¿El deber? ¿Cómo es eso? Esa es mi frase Primero es el deber El deber O sea el oculista El deber No el deber No es oculista A ti te han ojeado A ti chiquito Te han ojeado Mira Nico Hasta con saco Me traspasa el aire El frío La caja toráxica Mañana te compro Un par de pulmones O te pongo La concha De los dordomillas ¿Te acuerdas que Hubo una exposición Donde se robaron un pulmón? Así es ¿Se robaron un pulmón? ¿De dónde fue eso? La roba pulmón Y ahora Sí, sí, sí Sí, claro Ahora esa exposición Está en Lima Norte Y ahora falta el riñón Ahora falta el riñón De ahí falta el hígado Así me acuerdo Así es para el gente Pues que forma su orquesta Robando órganos Este, bueno Dar el tarjetazo ¿Forma su orquesta? ¿Qué? Formando Robando órganos No, no, está bien No, no, está delgazada A 10 No, no, chinés Pues Bueno, este domingo He subido 2 kilos Con el whisky Ah, claro Sí, pues que es verdad El hielo te hace engordar El hielo se daña No, hielo Y el otro día Que te comiste un taco taco Dar el tarjetazo Parece una forma fácil De pagar Parece una forma fácil De pagar Pero al final de mes O en la fecha De pago de plástico La deuda Podría ahogarte Estos son algunos consejos Por si no sabes Qué hacer Con tu tarjeta Decrépito 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 No, decrépito Es cuando ya no tienes nada Debes Ya estás en el perro Para la cárcel En China Hay una Ha salido una Este Algo que a las mujeres Las aloca Las mujeres te hacen Lo que tú le pidas Y esa Y esa Ese elemento Se llama talqueta Talqueta ¿Cómo se llama? Talqueta Aguanta, talqueta ¿Cómo es que se llama? Talqueta Tú le muestras la talqueta Y la mujer se aloca Por ti No sabes Es un talco No, no Es una talqueta Talqueta de clédito Ah, ya En China Talqueta de clédito Yo quiero un talco Bueno, depende de la ranura De la China A ver Conoce el estatus actual De tus tarjetas Lo más importante Que necesitas de saber Sobre tu tarjeta Es el nombre De tu deuda Capital E interés No menciones ese nombre No, no, no Ya Tú sabes que el amor Es como la cuenta De ahorro santo Meter, sacar Meter, sacar Al final terminas Perdiendo el interés ¿Hoy vienen los panchos hoy? No, no Ah Justo que tengo Desde el viernes Lo estamos esperando El cat Y la tasa de interés Anual Anualidad Comisiones Y servicios Incluidos Así como la fecha De corte de pago Segundo Rapidito nomás Determina tu capacidad De pago De tus ingresos Debes restar Los gastos Por concepto De tus necesidades Básicas Como alimentación Transporte Y vivienda No te lo gastes Todo Pues de verdad Después de que De que vas a comer Agarra tu contador Abra tu libro De contabilidad Por un lado Dice el debe Y el otro La ver Entonces Te lo has tirado Tu problema Después de ello Debes tener Un remanente Aunque sea muy pequeño Como buena luna Ese monto Es la cantidad Que puedes pagar Cada mes Procurando Que el pago De deudas No absorbe Más del 20% De tus ingresos Bueno Se dice que uno No debe gastar Más de lo que gana No debe gastar Más de lo que gana Porque ahí es donde Te endeudas Ahí es donde te endeudas O sea Tú debes gastar Mínimo La mitad El 50% Y un 10% A ahorrar Estoy mal entonces A ahorrar Porque es un pecado Tener dos hogares Pero más pecado Es tener dos suegras Dos suegras Ahí se hace Es maldición Es horrible Adán vivía feliz Adán vivía feliz Adán vivía feliz Bueno Ahí también estaba la suegra La víbora La serpiente Estaba en su estado natural Pero esa era la más La suegra La más antipática Porque no tenía patas Acércate al banco Acércate al banco Debes plantear tu situación Al banco Y negociar De forma que pueda salvar Tu situación financiera Conserva en mente La cantidad total Que debes Y tu capacidad de pago Pues estas serán Las dos armas Ahí está justo Fernando Te llaman Gracias, gracias Armas con las que podrás Negociar Podemos hacer negocio Fernando ¿Cómo negociar una deuda? Porque cuando te Cuando pasa la semana Día a día Ya suben las moras ¿Qué son moras? Las moras son unas frutas Moraditas ricas La era del hielo Es la que corre ese Sardín Claro Pues ahí comen Las moras Bien deliciosas Son las moras Esas frutas Pues ya Por eso que Barney ¿Cómo está? De verdad Esa es la que decía Genaro ¿No? ¿Cómo le decía? Las deudas nuevas No, las deudas viejas Las deudas viejas No se pagan No, no Las nuevas se vuelven viejas Y la vieja desaparece Así es nomás Tiene una Ya Una cuna Concha coseca El campo de Marte Las deudas nuevas No se pagan Las deudas viejas No se pagan Y las nuevas Hay que esperar Que se envejezcan Bueno A ver Cuarto Primero evita Que la deuda crezca Haz que la deuda crezca Acércate Llegó Manuel Rosas Prepárense Viene con una pepa Pero extraordinario De canje Creo eternos Deja tú pues carajo Mi Dios eres Ni manga Lárgate Acércate al banco Y solicita Que congelen tu tarjeta O tu deuda Para evitar Que los intereses O sea Una vez que estás con deuda Ya olvídate de la tarjeta Ya Olvídate de la tarjeta Olvídate de la fornicar Ya no Ya Ya es canjetero Hay que sacar tu tarjeta Masticar Solamente para comer Eso es lo que busca El tío Ronco No para lujos Esa es su dentadura Por euda A meses sí Pero con otros términos Ya El panadero ya Que se acabó Ah Les demos un cierre Rey Rey Ya Algunos Tienes que ahorrar Ahorro Realmente es progreso A todos los niños Yo les digo Que me den su alcancía Yo se las cuido Carlos Marrico Macpato Con todo amor Con todo cariño Realmente a veces Yo me despierto de la cama Con ganas de devolver la plata ¿Qué hago? Me acuesto de nuevo Hasta que se me pasen las ganas Cheverengue sabor Y ahora Carlitos Marrico Macpato En la sección económica Gonzalo Izquierdo ¿Qué logramos Con esta secuencia? Estoy prestando plata Este Si tú sumas Por ejemplo Este Mil dólares Más setecientos dólares Ochocientos cincuenta y ocho dólares Uno más dos Cuatro cinco Me llevo uno Me llevo dos Me llevo todo Ah Cheverengue Siete con cuarenta y dos minutos Cerramos esta secuencia Vamos con los patronatos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Buenas Buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo están Chichiricózaro? Ay, ayer estuve en la choza náutica De los olivos Ay, por eso ha venido Todo así Toda destronchada Un saludo para Lalo El dueño de la choza Me encanta Porque voy a trabajar Ahí todos los domingos Me encantan las líneas Para Lalo Para Lalo Allá Se come muy rico En la choza náutica De verdad Se ha hecho muy buenazo Claro Lalo Siempre estábamos un infardo Tú sabes, ¿no? Siempre yo estaba ahí comiendo Rigo mi cojinoba Mi lorna Y el dueño me perseguía Y terminamos sudado Lo vi a Calavera Negra A Cartagena Me encanta como Oye, el que está dando El que está dando la hora Es Josimar Josimar está dando la hora No, Josimar ya está Está en otros En otros En el Billboard Va a estar en el Billboard En otros niveles Josimar ya está para La calle 8 Para la fiesta de Miami No, Josimar está En su Poing, 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 poing Y el lobo La sociedad privada ¿Cómo está? El lobo La sociedad privada Porque lo atacaron Le tiraron un botellazo En concierto en Tarapoto Pero, ¿por qué? Los peorillas en su rostro Y suspendió evento También canceló Presentación Yurimaguas Otros artísticas revelaron Que también pasaron Situaciones similares Fíjate ¿A ti nunca te han tirado nada? A mí no me han tirado Pero así como que nada No De verdad Bueno, este Qué pena que haya pasado Eso con el lobo Porque tiene toda una Tradectoria ganada ¿No? De verdad Ellos tienen su hinchada Tienen su... Por supuesto El lobo Pero, ¿por qué canta Conletes en la noche? No, porque él tiene Un problema ocular ¿Ocular? ¿Tiene un problema ocular? Sí, tiene un problema ocular Ah, bueno, entonces Lo dejamos ahí Venga el ocular Yo también tengo esta noche De esta noche también tengo eso De verdad, de verdad Siete con cuarenta y tres minutos ¿No tienes chapa Chisiriscoz Para Rubén? ¿Para Rubén? Para Rubén Ahorita le sacamos una chapa Ahorita le sacamos una chapa Sí Saludos para el pabellón ¿Sabes de qué cárcel? Le han puesto... A Rubén le han puesto... El diario de la República Porque atrás de él Nunca habrá una mujer Alejandro Cotrina Me encanta La vieja de vida O sea que ya no tiene que Por qué pasar por la máquina De la transformación Ay, pobrecita Saludos a mí Para mi amigo Nacho Herrera Que está escuchando en Ica Me encanta ¿Y qué te parece lo de Cáceda? Nunca más De Cáceda Del arquero ¿Qué pasó con el arquero? De la selección Su ex mujer La primera mujer Dice que no le pasa Mantención a los hijos ¿Por qué son así? Y él ha demostrado que sí Porque tiene cartas notariales Y todo Ah, pero él dice que sí Sí, por supuesto Andrea Llosa dice Que le están hablando mal Yo creo que el Puma Le está hablando Oye Oye, qué pena Qué pena Qué pena que esté sucediendo esto Vamos a hablar con el Puma Puma Puma, cómo está ¿Qué está pasando con tu Mi yerno Con tu yerno Mi yerno Sí, no El yerno está pasando un infierno Chico Full Full Estamos dejando que te explaves Yo y este Cáceda Yerno Estamos pasando la traducción abajo Por si acaso Acá en el sector Ya tenemos todo Todas las implementaciones Estructura técnica Para Mi hijo Pero le está pasando El cáncer Le está pasando Tiene las pruebas Dice los documentos Le ha comprado su álbum Panini Panini Ay, con eso Él cree que ya Cumplió Él necesita dar para el pan No el panini Dale Para el pan ¿Por qué no le está pasando A los niños? No Necesita para el pan Y para el tagarini O sea Panini Ay, torbellino de amor Torbellino de amor ¿Qué tiene que ser Torbellino de amor? Eh, nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Tiene hijos Tiene hijos Tiene hijos con tu hija también, ¿no? A tu hija sí le pasa Dos Dos hijos Dos hijos Ahí sí les pasa Ahí sí no hay problema Eh, Magali Dos puntos Dos puntos Dos puntos Tres Dos puntos tiene Magali Ay, Dios mío Bueno, hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo Hay que entenderlo Mira, el traductor de los sordomudos Está volvido a ser loco De verdad Está volviendo loco con el Puma Porque al Puma realmente no se le entiende Sí, sí Él lo pasa Se adelanta a mis palabras Sí, 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 sí Lo importante es que se le quiere, pues Oye, ¿qué pasó con Mayra Groñi? Goñi Mayra Goñi Mayra Goñi, ¿qué pasó? Cuénteme Tuvo problemas de salud Y sus fans se preocuparon Le dio Zorroche en Puno No Le dio Zorroche Zorroche en Puno Le dio Zorroche en Puno La actriz viajó a Puno Para ofrecer uno de sus conciertos Pero no pudo salir Porque Ay, se le bajaron todos los Es que el friaje Ahí está muy bravo La altura es tremenda Ella de repente No tiene, pues Ascendencia De gente a la sierra Como No, entonces A veces le da Zorroche Pues han tenido que ponerle Me imagino su oxígeno debido, ¿no? Así es Sus pepitas Su coramina Su coramina Esas cosas Para que le suben El oxígeno al cerebro Su mar de coca Claro, claro Bueno, bueno Pero ya está bien Ya está bien Ya está recuperada Felizmente Hay una bronca solapada Entre Karen Schwarz Y Georgette Cárdenas Claro Karen no es mi amiga Dice Georgette Cárdenas Marca distancia con la Schwarz Miren lo que ha dicho Georgette Ha dicho Nunca he necesitado ser fingida Para lograr lo que quiero Uy, mi madre Le ha dicho fingida Toma Toma, mientras ¿Por qué no peleas? ¿Por qué la gente se pelea? Entre mujeres Nosotros entre maricas No nos peleamos No nos peleamos Somos amigas Jugamos Mujeres se pelean Bueno, yo soy mujer Y yo toca No, no, no No, no, no Tú no, no Nosotras somos Yo soy mujer Soy mujer ¿Qué más hace mujer? Soy mujer Anda, anda bañar Bueno, bueno Eso es lo que hablan ellas Se burla de Magali ¿Quién? ¿Quién? La Tilsa Pues no En esta vida Todo da vuelta Dice como el pollo a la brasa Y esa es la puerta La purita verdad Dice Tilsa Y resalta Que ella se va Con buen rating Se va Pero con buen rating Dice bueno Le echó los perros A Magali Malina ¿Quién le respondió? No solamente Eso Tilsa Los han dicho Que Magali Es una malcriada Porque siempre la saludaba Y a ella no le correspondía El saludo Que Magali Es una malcriada Dice Se cree la doña del canal Uy Dios mío Sobradita era Bueno no sé No sé Cómo será Cómo será Entonces qué pasará Con el programa De la De Tumay Tumay De la Katia ¿No? Porque lo han comentado Y lo han criticado mucho ¿Otra vez? De la listura ¿Si tú se cuentó? Sí ¿Cómo sigue el formato De su programa igual? Han puesto columnas Han hecho columnas Todos De periodísticas Editoriales Y todo eso Pero yo si va a seguir El programa va a seguir Es una Es una Un traspiesta Un lapsus Un lapsus Y el Y Jonathan Y se lo ha pedido disculpas ¿No? Ha sido un hedor Ha sido un hedor Ha sido un hedor Un hedor Ha sido al baño Y ha hecho su media culpa Bueno Bueno Más comandotizados Ya no volverá a pasar Ahí está Ahí está ¿Quién ha salido acá? Yo me encago esas cosas Ahí está De verdad De verdad ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Teme que suena No estoy de fútbol ya Es de fútbol Otras más Más El zorro supe y ya salió El zorro supe y ya salió Hace rato Hace rato ¿no? Bueno es que este papo Este tontito Separa el cabello De cabello De color de cabello Parece Miguel Moreno Miguel Y mira la fotografía De Juan Gabriel Que dice que está vivo Fotografía sería prueba De que cantante está vivo Ay el Juan Gabriel está vivo Está con una pañoleta Este que se tapa Casi toda la cara Tipo Michael Garza Me hace acordar ¿no? Sus gafas Ray-Ban Y su sombrero blanco Y una camisa ¿Estará o no estará vivo Juan Gabriel? ¿Tú qué dices? ¿Usted qué dice? ¿Qué opinan ustedes? Habría que preguntarle Hay que tener un vidente Hay que tener un vidente Algo Jaime 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 habla con los muertos Tiene su RPC Radio Privatatica Habla con la promoción De Yesenia Poncho Jaime 7 con 49 minutos 7 con 49 minutos Pueden llamar al 251-9422-467-4499 Para saber si Juan Gabriel está vivo o no está vivo Bueno, bueno Bueno, en eso se han hablado Un saludo para Sandra, Analia, Antón Panta Ah, están en full sintonía En Piura Sechura Piura Y saludos para ellos Gracias Saludos Sandrita, Analia, Antón Panta Antón Panta De Pantaleón Del Oso Panta Del Oso Panta ¿Cómo estás, amigo? Arturito ¿Cómo estás? Te habla Carlos Macho en esta oportunidad Bueno, bueno Encarnando, claro, Arturo Eh... ¿Tu nombre, amigo? Ciciri Liz, Liz Luchito ¿Cómo te va, Lucho? ¿Cómo te va, Luchito? En primer lugar Quiero saludarlos Y felicitarlos Por el gran programa que tiene Usted Arturito Fernando Y al rechonchito Al gordito Al rechonchito Al rechonchito A nuestro Miguel Moreno Claro que sí Claro, claro Gracias, gracias por tus Parabienes, amigo ¿De dónde estás llamando? La, 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 la Ahorita estoy acá por la victoria La, la victoria ¿Y cómo se porta el alcalde ahí? Porque hay unos baches Que ahí ya la gente vive, ¿no? Uy, uy, uy La cargada está terrible Es falso Y se hunde el Titanic De verdad Es bravo, es bravo Ahí está Para que lo alquilan Pasé para chamar Ovi, obvi ¿Qué quieres hacer? Ahí está el chiste contigo Bueno, bueno, bueno La verdad Hace tiempo Lo tengo escondido Pero quiero entrar a la máquina No ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Lucho Lucho ingresa a la máquina A la transformación En estos momentos Lucho Bota toda esa masculinidad Y se vuelve bien femenino El Lucho Ay, no me digas En cualquier momento Para Alexis Núñez Allá en Trapiche Un abrazo bien fuerte Para Alexis Núñez Y compañía Para Andréita Para Leonardo Oye, a propósito Que tener que tener Una muela La mente donde estaba Un abrazo bien femenino ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal sobrino? ¿Cómo te llamas? Douglas Rojas Willy Rojas Douglas Rojas Ah, Douglas Rojas Douglas Rojas ¿Cómo Douglas? Douglas, ¿qué quieres? ¿Chiste o máquina? Vamos a la máquina Ay, Douglas, por supuesto Ya tenemos que hacer más Porque tenemos que formar un partido Qué tonta que eres Douglas Nosotros de nacimiento Somos partidos Douglas ingresa a la máquina De la transformación En estos momentos Se resiste No mucho Y ya se saca sus zapatos Se pone sus zapatitos De princesa No somos machos Pero somos muchas Se pone Douglas Su minifalda Se pone su corte Se pone su brasier Y Douglas sale como Claudia La muñeca rosa Original, original Claudia la muñeca rosa Gracias por la llamada ¿Quieres mandar saludos a alguien? ¿O te fuiste ya? No, un saludo para ustedes Muchachos Gracias a ti, bendición Oye, avión Oye, Jaime Gracias Oye, Jaime ¿Te sabes el chiste del Oto? No, no Oto que no se la sabe Había un tipo que tenés Puso su farmacia Pero hoy contrata A uno que Contrata Un personal Pero si es Él solicitaba Y requería que el Personal de la farmacia Sepa inglés 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 Yo soy inglés, señor Yo soy inglés Ya, quédate acá ¿Yungay? Era un mamá Quédate acá, un yungay El tipo del dueño La farmacia le dice Voy ahorita, regreso Te quedas con la farmacia ¿Sabes inglés? No, sí, sí, sí Entra un tipo Y Se pone, se pone Escúchalo Y llega Y le dice Al encargado Hay ampollas Ayan Rubén Ayan Ay, ampollas Ayan Rubén Buena, buena 7,56 minutos Estos son los exitosos Del humor ¿A qué te dedicas? Yo hace tiempo Que soy inventor ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que se ha inventado? Bueno, yo De momento La rueda La bombilla Este El teléfono No seas mentiroso Eso es mentira Lo ves, me lo invento todo Saludos para la gente De Matelini Saludos para Javier Paz Hernando de Jesús Flores Gracias Oye, ahí El mismo De la misma farmacia Llega el dueño Pero le dice La misma El mismo Le dice dueño ¿Qué vendiste? Vendido ese señor Ese polvito para las hormigas A ver, ¿cuál? Oye, ese no es por los hormigos Ese es para las hemorroides No sé, señor Ahí decía Esparcir alrededor del hoyo ¿Aló? ¿Qué tal? 7,57 Aló Aló, buenas noches Bueno, chistes Bueno, chistes Aquellos chistes Existosos del humor Aló Aló Tu nombre, amigo Aló, buenas noches Alejandro Dueñas Alejandro Dueñas Alejandro, ¿máquina o chiste? Chiste, chiste Chiste, está Cobarde ¿Aló, chiste? Ya Ya, comenzamos Comenzamos, mire Un día un chico va a una discoteca Y se encuentra con una flaca muy bonita, ¿no? Y bueno, al final Se le enamora y se va a un hotel A la mañana siguiente le dice A mí Este, mire, hemos tenido relaciones Quiero saber Por ejemplo, tienes alguna enfermedad venerea No tienes sida, ¿no? No, amigo ¿Cómo crees? Ay, qué suerte Porque el otro se va a dar Y contaje ¡Qué basura! ¡Qué basura! 7 con 58 minutos Tochiste, chiste, chiste 2, 2, 51, 9, 4, 22, 4, 6, 7, 4, 4, 9, 9 O dice que Dice que la mamá le dice al papá ¿A cuál de los tres hijos quieres? Oye, lo quiero igual a los tres Pero si tú tienes cuatro El feo no cuenta Un saludo para nuestra amiga Giovanna Vázquez Que está de cumpleaños hoy día Giovanna de Chiclayo Y también hoy día el cumpleaños de Alfredo Benavides ¿Alfredo Benavides también? Claro, hoy día el cumpleaños de Alfredo Benavides Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños felices Saludos para ti, Alfredo En tu día del onomacético ¿Cuándo hace cumpleaños y PPK? A ver si cumple algo Ya la última llamada Ya a ver si cuenta chiste O pasa por la máquina de transformación 7 con 58 minutos y 33 segundos ¡Aló! Aló, sí, ¿con quién hablamos? Con Edgar Edgar, ¿cómo te da? Qué voz, qué voz, qué voz, caramba Parece el locutor El locutor De acá de Chiclayo De Chiclayo, mi barrio Un abrazo para toda la gente La victoria allá en Chiclayo ¿De qué parte llama? De Chiclayo, mi señor De acá de Satélite De Satélite Mira, está bien arriba el hombre Ay, ay, ay Ya, a ver Eres un dron Claro Claro Ya, listo Chiste, máquina de transformación, hermano Se nos va el programa Transformación Ah, de Chiclayo ¿Cómo te llamas, hermano? Le gusta por Chiclayo Edgar Edgar, Edgar Edgar ingresa a la máquina de transformación Rapido nomás Porque no tenemos tiempo, Edgar Así que de cabeza Y sale de pie Y bien paradito tú de ríer Y Edgar sale como... Rubí Tan bella como te migran Pero lo dijo con mucha serenidad Serenidad Chao, chao, chao Yo lo bendiga, chao Manuel quiere entrar también Adiós ¡Sanarapestia!